Buen día para todos, les habla Matías Polcinetti, vamos a dar comienzo a la segunda sesión del día de hoy y en función a que quedaron algunas preguntas por responder ayer, Roberto va a tomar unos pocos minutos ahora al inicio de la sesión para dar una respuesta a esos temas. Bueno, muchas gracias Matías. Bueno, ante todo quiero agradecerles a todos los participantes y todas porque ha habido mucha, una gran cantidad de respuestas de las encuestas mayoritariamente positivas, así que les agradezco, es estimulante para mí y bueno, y muestra que ustedes han sido bastante indulgentes con los errores que pude haber cometido ayer. En particular, quería comentarles que hubo algunos comentarios que me hicieron ver, notar mi impericia en el manejo de los videos, así que hoy de la mañana me levanté temprano aquí, hay cinco horas de diferencia, ustedes se estarían acostando a veces ahora, y logré mejorar ese tema. Bueno, vamos a las preguntas, esperemos que salga bien. Espero que salga mejor que ayer y mañana probablemente salga, esperemos mejor que hoy. Antes de las preguntas quiero agradecer a uno de los participantes, el señor Gustavo Paganini, que me hizo notar una omisión, que es un texto que editó la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, que es un libro con un tratamiento muy completo de tecnología del hormigón, que se llama Ese material llamado hormigón, cuyos autores son distinguidos profesionales locales, algunos de los colaboradores míos, algunos de ellos, y entonces creo que es un muy buen texto para quienes quieran adentrarse en el conocimiento del material, o sea que es una referencia que se aplica probablemente a todos los módulos de este curso, y hay otro libro de la asociación que no lo encontré en la web, que se llama hormigón especiales, que también tiene alguna aplicación en alguno de los temas, pero no sé, supongo que el que tenga interés tendría que consultar directamente a la asociación para ver si ese libro está disponible aún o no. Bueno, vamos a las preguntas. La primera pregunta que se me hizo es, la Roma Ailan para medir el contenido de aire requiere que la lectura sea corregida por un factor que se determina previamente con solo el esqueleto granular del hormigón, o sea, entiendo que es colocando los agregados nada más y midiendo el contenido de aire. Me preguntan si yo he visto implementar esa técnica. La verdad es que nunca la vi implementar. Tampoco entiendo cuál es el propósito de eso. Lo único que podría ser para conocer el contenido de aire en la pasta, o sea, pero verdaderamente no lo vi nunca. Sí sé que el equipo se calibra con un recipiente calibrado que se llena de aire, se da vuelta y se llena de modo que se coloca un volumen de aire conocido dentro del recipiente y eso sirve para calibrar el manómetro. Pero esta otra parte yo no lo conocía. En el caso de los bombiados, me preguntan, también se refiere al aire esto. ¿El control de aire debe realizarse en el punto de descarga? Sí, porque donde el bombeo puede modificarse la cantidad de aire que tiene el hormigón, o sea que es correcto medirlo durante la descarga. Ya que se tocó el tema, hay un debate acerca de si se puede o no bombear el hormigón con aire incorporado, porque por el efecto de amortiguación de la burbuja, cuando el émbolo de la bomba hace presión en el hormigón, obviamente comprime la burbuja de aire y luego eso le quita eficiencia y en algún caso podría incluso afectar la bombeabilidad del hormigón. Pero yo no tengo experiencia de haber bombeado hormigón con aire incorporado, pero hago esa salvedad. La otra pregunta es si el hielo y el nitrógeno líquido tienen la misma eficiencia para reducir la temperatura del hormigón fresco. Yo no tengo experiencia con el nitrógeno líquido, pero yo entiendo que el hielo es más eficiente por el calor latente de fusión que tiene. La ventaja que tiene el nitrógeno es que se puede aplicar en obra, porque si yo aplico el hielo, enfrio el hormigón y luego hay un tránsito muy prolongado hacia la obra bajo un clima riguroso, bueno, parte del calor que se perdió se vuelve a ganar donde el transporte. La ventaja del nitrógeno líquido es que se puede aplicar en la obra misma y entonces la temperatura baja ya se tiene el mismo en el momento de la colocación. La otra pregunta es si es mejor incorporar el hielo antes de la carga de los demás materiales o durante la carga conjunta. Y en mi opinión, es mejor conjunto con los demás materiales para que ya le vaya quitando el calor desde el principio y para que se mezcle, para lograr un mejor mezclado. Recordemos que es importante que la partida de hielo se disuelvan al terminar el mezclado, ¿no? Eso lo hablamos ayer. Y ahora, ¿cómo paso yo al slide? Sí, ahí está. La otra es con respecto a la consistencia de un hormigón cuyo asentamiento se mide en obra y presenta una anomalía que sea segregable, agua en exceso, falto de finos, o sea, ¿se puede corregir la mezcla en obra o se debe rechazar? En mi opinión, lo único que se puede corregir en obra es aumentar el asentamiento adicionando un superplatificante, preferentemente, o agua y mezclando energicamente antes de descargar. Corregir la mezcla en otros aspectos por parte del conductor del camión, seguramente no es factible. Yo nunca lo he visto y lo desaconsejo fuertemente. ¿Qué método de calentamiento diario recomienda para clima frío? Bueno, lo más sencillo es cubrir los agregados con una manta aislante, mejor, y calentarlos con una serpentina de agua caliente en la base. Más efectivo y costoso es almacenados en un lugar cerrado y calefaccionado. En Canadá he visto depósitos subterráneos calefaccionados, pero claro, Canadá tiene un clima extremadamente riguroso, entonces los depósitos agregados están bajo tierra y con la cita de transportadores se extraen, mantiene caliente bajo tierra. Hubo varios pedidos sobre hormigón en clima frío, pienso que mucha gente de la zona patagónica o andina. Entonces, yo el tema no lo voy a dar detalle, pero yo propongo subir, le voy a pedir a Matías, un documento bastante antiguo que elaboramos con participones de Odipache, del INTI, que le he puesto algunos comentarios para actualizarlo un poco, porque ustedes ven que tiene muchos años, pero me parece que podría servir de base para que por ahí los colegas patagónicos de la zona de montaña, que tienen este problema, que lo revisen y por ello podrían actualizar. Si no, está también el ACI 306, de hormigón en clima frío, que es muy completo, y a los interesados, yo tengo un documento, pero que tiene copyright, entonces no quisiera subirlo ahí a la página del instituto, porque pongo el instituto en compromiso y no es lo correcto, pero yo diría a los interesados directos de este tema, se los puedo enviar por email, porque van a ser unas copias limitadas, y eso, el capítulo, es un capítulo de un documento que tiene derecho a un aductor. Bueno, lo que también he hecho, porque algunas personas han tenido problemas para verlo, aparte de mi pericia, como dije hoy, de pasar deslaces a videos y viceversa, algunas personas dijeron que tienen dificultades para verlo, cuando hay un cierto delay, puede ser también un problema de corrección. Yo he preparado una lista con los links de la sesión esta, y lo voy a leer de la sesión de ayer, cuando tengo más tiempo, para que cada uno pueda reverlos tranquilos, los videos en su casa, voy a poner el módulo, la página, el slide donde se pasa el video, y el link, y el título de que se trata. Esa es mi colaboración a que las cosas salgan mejor desde hoy en adelante. Bueno, entonces vamos a ir al tema, ayer vimos, ayer estuvimos viendo lo que tenía que ver con las propiedades del hormigón fresco, y vimos la hormigón fresco, ensayos de consistencia, temperatura, densidad, continuo de aire, y hoy vamos a ver dos aspectos interesantes del hormigón fresco, que es la bombeabilidad de las mezclas, y los ensayos del hormigón fresco autocompactante. Entonces, y luego vamos a pasar a ver dos módulos más que son de hormigón joven. Bueno, el objetivo es tratar, básicamente la falta de métodos de ensayo y criterios para lograr la bombeabilidad de mezclas de hormigón. No hay ensayos, yo sé que el señor Fernández Luco había estado trabajando sobre un ensayo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, pero no sé si él ha llegado a perfeccionar un método. Y así que vamos a ver un poco, de todas formas, algunos criterios para que las mezclas sean bombeables. Y también describir luego, en la segunda parte, las características y métodos de ensayo específicos de mezclas de hormigón autocompactante en el estado fresco. De bombeabilidad vamos a ver, o sea, que es el programa Fundamentos y Criterios del Diseño de Mezclas Bombeables, y de la hormigón autocompactante vamos a ver los fundamentos y algunos ensayos que están listados aquí. Bombeabilidad. La bombeabilidad es la actitud de una mezcla del hormigón para ser transportada por bombeo sin segregación ni bloqueos. Y sin esfuerzos excesivos también de la bomba. Ante todo tenemos que decir que el único constituyente del hormigón que realmente es bombeable es el agua. Los demás son sólidos que, si se es secos, no se pueden bombear nunca. Bueno, cuando se aplica presión con una mezcla de hormigón, que es lo que sucede cuando se bombea el material, la tendencia natural es que el agua, la pasta de cemento, que es la que es bombeable, se escurra entre los sólidos, moviéndose hacia adelante y dejando los sólidos detrás, segregándose y bloqueando la tubería. O sea, esa es una cierta tendencia que tenemos que evitar, obviamente. Entonces, un criterio básico de bombeabilidad es lograr una mezcla con características tales. En realidad necesitamos viscosidad para que la pasta arrastre a los agregados y el hormigón se mueva por la tubería como una masa homogénea. Acá vuelve a entrar el concepto de viscosidad que también va a entrar luego en el autocompactante. Que es un concepto que vimos ayer con bastante detalle. Ahora, toda mezcla de hormigón tiene una presión límite de segregabilidad. Por lo que la bombeabilidad de una mezcla dada depende de la distancia y la altura de bombeo, así como las características de la bomba y de la tubería. O sea, una mezcla puede ser bombeable bajo ciertas circunstancias y no bombeable bajo otras. Cuando nosotros vemos el flujo... Todos sabemos que el... ¿Ven el puntero, Matías? Sí, se ve, Roberto. Se ve bien. Todos sabemos que cuando regamos el jardín o el patio o la vereda el agua que es un flujo newtoniano sale siguiendo sabemos la teoría una función parabólica donde acá los esfuerzos de corte son máximos en los bordes y se supone que ahí no hay desplazamiento y que máximo al centro. En el caso del sólido de Bingham que vimos lo que es el hormigón fresco lo vimos ayer sucede que las tensiones de corte son son muy altas en realidad es un diagrama lineal de esfuerzo de corte con máximo en los contra las paredes de tubería y cero en el centro de modo que a un cierto punto a una cierta distancia de la pared el esfuerzo de corte va a ser inferior a tau cero. Entonces mientras tau sea mayor que tau cero que es esta zona de acá el fluido el hormigón se va a mover como un fluido y cuando tau cero cuando tau es menor que tau cero no va a haber movido actúa como un sólido como una cuña sólida o sea que el perfil de velocidades del flujo de un material Bingham es como está marcado acá. Y el hormigón es un poquitito más complejo además porque durante el flujo los agregados migran hacia la zona de menor corte migran hacia el centro y la pasta de cemento tiende a fluir hacia la pared o sea que en realidad el hormigón fluye como un cilindro sólido que se desliza sobre una capa de lubricante de pasta de cemento que hay en el borde de la pared el bombeo del hormigón requiere vamos a ver en el próximo en este es muy lindo este video que muestra toda la logística operativa que requiere la planificación el bombeo del hormigón una planificación cuidadosa para que las operaciones se hagan en forma no se está muy fuerte el volumen acá vemos la tubería obviamente allá ven el extremo derecho van a empezar siempre se empieza a rompear del extremo más lejano y ahí están asemblando la tubería porque siempre es mejor empezar el lugar más lejano y desarmar los tramos que lo vamos a ver y no al revés ahí está empezando la bomba a tirar hormigón ahí hay un señor que tiene ahí está el hormigón ustedes ven a la derecha como va el señor con el operario con su un cable ahí levantando la tubería para lo dando llenado interesante la cantidad de gente ahora van a ver que en este momento van a sacar acá están plegando la 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 tubería pero en este momento van a sacar un tramo para poder acercarse hacia la hacia la bomba ahí pararon ven ahí sacaron un tramo este señor que se que se aleja para allá a la derecha se llevó un pedazo de tubería bueno creo que es suficiente para ver cómo es un medio de colocación muy eficiente el bombeo vamos a ver cómo paramos esto aquí bueno entonces para que la vez que se bombeo le contiene pasta debe ser suficiente para aparte de llenar vacíos y recubrir las partidas de agregado como cualquier hormigón tiene que conformar esa capa lubricante que permite el flujo por eso los hormigones que se bombeo les da más pasta más mortero que los convencionales y la cantidad de mortero adicional es mayor cuanto menor es el diámetro de la tubería además la picocía de la pasta la cantidad de química debe ser suficiente para arrastrar dijimos a los agregados pero no excesiva porque si es muy alta puede aumentar la fricción con las paredes de la tubería lo que debería aumentar la presión y eventualmente podría alcanzar también el umbral de la segregación de la mezcla en las curvas se generan obligadamente esfuerzos de corte en la masa del hormigón aumentando la fricción y presión porque hay que ahí la partida ya no va como una cuña sino que hay movimientos relativos entre las partículas hay fricción y por lo tanto las curvas deben minimizarse la bombeabilidad depende de estos delicados equilibrios pero tampoco es ninguna ciencia se bombea hormigón en todas partes en el mundo en el mundo y en general con pocos problemas importante es que los agregados evitar agregados de forma que se alejen de las formas o esféricas o cúbicas agregados equidimensionales son ideales y en las arenas una mezcla de arenas redondidas de texturación es ideal y también agregados de baja porosidad para evitar que con la presión pueda entrar este meterse pasta de cemento dentro del agregado acá hay unos datos sobre el tamaño máximo del agregado un cuarto del diámetro de la tubería por máximo y la buena glometría total hay algunos límites recomendados esto es interesante estos son los límites que estaban en ACI yo no sé cómo hice para guardarlo del año 91 porque después desaparecen estos gráficos yo los usé esto que está aquí es un software de diseño de mezclas muy antiguo que desarrollé en Holcim que se llamaba CMD Computer Mixed Design y por suerte bueno ahí quedó esto y lo pude rescatar entonces estas son las curvas acá ustedes tienen la agrometría si la quieren reproducir en nuestro medio y estas son las curvas los límites recomendados para 25 milímetros y esta es para 19 milímetros lo que pasa es que en Estados Unidos en Europa es muy común establecer límites al agregado total desde la arena hasta la grava pero en Estados Unidos ellos tienen más para mí erróneamente la idea de poner límites a cada fracción individuales cuando es mucho más importante la cronometría total que es más un criterio europeo hay un libro muy interesante que hay que saber más del bombeo editado por Schwing que está en castellano también yo puse la versión en inglés pero está en castellano que tiene datos muy importantes sobre diseño de mezclas bombeables y estos son los límites que ponen para 19 milímetros por ejemplo adaptado en realidad creo que para 20 pero está adaptado a 19 milímetros que es lo que usamos en Argentina creo no sé los tamices que se usan ahora bueno la mezcla debe contener su siguiente contenido de cemento como dijimos a cumplirse por ejemplo entonces toda planta de hormigón tiene para cada tipo de hormigón que es aún con el mismo asentamiento tiene dos fórmulas una que se llama B actualmente directa y otra B que bombeable la bombeable tiene un poco más de arena y por lo tanto además de arena tiene más agua y tiene más cemento o sea la mezcla es un poquito más costosa el asentamiento se puede bombear fuera de ese rango pero normalmente entre 90 y 150 milímetros de asentamiento o para el estilo de gran altura bueno habría que ir a hormigón este tipo autocompactante yo no tengo experiencia en bombeo en gran altura la mezcla no debe tener exudación o sea no debe ser segregable y si las mezclas son muy pobres tienen poco cemento puede ser necesario un agente espesante hay aditivos que facilitan el bombeo de mezclas pobres dijimos más caudal más altura más curva más longitud y flexibilidad de la tubería hace más que tiene la construcción de bombeo porque aumenta la presión de bombeo acá hay un criterio yo puse otro fly pero lo pueden saltear este es lo mismo este es un criterio que yo he utilizado con éxito que relaciona el volumen de vacíos en el agregado o sea lo que hay que hacer es en un recipiente colocar los los agregados que se van a utilizar en la mezcla con eso y fino y medir el porcentaje de vacíos obviamente midiendo el peso unitario y conociendo el peso específico de las partículas entonces con eso se puede obtener cuántos vacíos tiene el agregado y en la verdad tenemos el volumen aparente de cemento que es aparente es el contenido de cemento dividido por el peso unitario del cemento que también se puede medir o sea en el caso de 300 kilos de cemento por metro cúbico dividido 1,3 kilos por metro cúbico me da 0,25 perdón me da 0,23% entonces si yo tengo 20% de de vacíos del agregado y tengo 23% de cemento estamos en la zona bombeada si en cambio le pongo menos cemento menos de 15 entro en la zona que necesito la mezcla le falta en fin entonces la puede ser bombeada recubre un agente viscosante en esta zona ya hay segregación y si con esta misma agregada le pongo mucho más cemento comienzo a tener problemas de bombeabilidad por la alta fricción que puede tener la mezcla así que esto da una idea para el que se inicie el que no tenga experiencia y quiere iniciarse a diseñar un bombeable bueno aquí tiene un cierto criterio lamentablemente como dije antes no hay ningún ensayo de bombeabilidad hay una cierta tendencia debo decir en mi opinión a que las mezclas bombeables tengan un exceso de arena el exceso de arena conduce a costos más altos como dije antes más arena más agua más cemento y lamentablemente al no haber un ensayo esto se convierte en una discusión bizantina digo a mi me parece que tengo demasiada de manera porque si le sacamos arena no va a ser bombeable tuvo una especie de desafío que gané no siempre ganó con un colega de otro país que no que sí que no entonces él organizó y bueno traigamos dos camiones y pongamos la tubería y bombeamos de un camión al otro primero con una mezcla y después con la otra y bueno resultó que la mezcla que yo proponía se bombeó le preguntamos al operador no sí bombeó bien y aparte necesitó menos presión claro porque tenía menos finos había menos fricción y obviamente también eso depende mucho de las condiciones yo tengo agregadores que son muy variables y me pongo muy en el límite de la bombeabilidad y tengo la mala suerte de que los agregados con una razón se me vienen muy de más la arena más gruesa o con algún cambio esa mezcla que no era que era bombeable en el límite puede pasar a ser no bombeable así que cada uno conoce bien las situaciones que se encuentran especialmente los que trabajan en las plantas de hormigón premisclados pero bueno en general tratar de no abusar de la cantidad de harina porque eso conduce a costos elevados ¿no? bueno hay algunas literaturas yo una vez publiqué un artículo en la revista de hormigón pero hace muchos muchos años Roberto hablar entonces del hormigón autocompactante o self-compacting convict SSC y las características y medios para alcanzar estos atributos en los años 80 se desarrolló en Japón un tipo de hormigón llamado autocompactante en esta ocasión se llama autoconsolidante y yo tengo que decir que para los que trabajan en la industria del hormigón hay que digamos el nombre de autocompactante tiene lleva consigo un problema de de alguna manera de liability como sería no sé cuál se llama en castellano sería la de responsabilidad ¿qué cosa más? como la viabilidad si más que nada legal o sea si yo vendo un hormigón autocompactante y se hace una obra y después quedan huecos adentro y yo creo la situación legal del proveedor del hormigón aunque no se tiene la culpa por ahí ¿no? es se pone cuestionable entonces es autocompactante o sea que no hay que hacer nada y se compacta solo y si después no se compacta entonces algunos algunas compañías lo llaman hormigones ultra ultra fluidos buscan otros nombres que no que no tienen esa connotación tan directa ¿no? Roberto ¿sí? breve interrupción porque hay algunas preguntas de bombeabilidad si no nos vamos de ese tema y son cortitas Gabriel Greco pregunta si es indispensable el lubricado de la cañería con lechada antes del hormigonado o si no es necesario si es necesario sí sí hay que hacerlo después hay otra pregunta que de Raúl López que dice ¿la exudación puede ser un criterio para evaluar la bombeabilidad? y en caso que sí ¿cuál sería el límite? no tengo el número no lo tengo pero una mezcla que obviamente tiende a exudar es una mezcla es decir si en condiciones normales por la propia gravedad el agua la pasta de cemento se separa del hormigón vamos a ver tal vez vamos a ver después después vamos a ver más adelante la parte de exudación para la bombeabilidad no tengo un límite honestamente yo no puedo si alguien lo tiene lo agradecería porque sería un dato útil para todos pero claramente la mezcla que tiene tendencia a exudar demasiado no va a ser bombeable porque probablemente si ya es natural por la propia gravedad el agua la pasta se está separando los agregados cuando le aplique presión bueno esa pasta se va a escapar y voy a tener bloqueo que es la gran pesadilla de porque después hay que limpiar hay un video que no lo registré pero que lo encontré por internet pero no lo registré donde se ve un caso donde hay un desastre durante el bombeo y perdieron 10.000 dólares en tuberías irrecuperables o sea que una mezcla que tiene tendencia a la exudación demasiado exudación quizá lo vamos a ver más adelante no es bombeable no sé si hay otra una pregunta más sí una que dice acerca del asentamiento si con el bombeo el asentamiento baja aproximadamente unos 3 centímetros desde la entrada la cañería y la salida digamos se puede considerar ese número como un valor puede haber una pérdida sí puede haber una pérdida no yo no tengo datos de haberme ido antes o después pero digamos yo pienso que si hay personas que pueden aportar algo yo con mucho gusto si lo mandan lo podemos incorporar para que quede también con preguntas y respuestas luego es una especie de complemento donde se pueden agregar cosas valiosas a la mecanismo y te hago la última que veo que se repite en estas personas respecto a la altura máxima de caída del hormigón en el bombeo si hay un límite máximo para evitar segregación bueno es lo mismo que se usa para cualquier otro método o sea lo mismo que se lo mismo que establece en los reglamentos para la colocación es desde el punto de descarga de la de la de la bomba hacia de la tubería si valen las mismas las mismas es que si lo vuelco con una con una carneta también que sale con más presión puede ser que sea más crítico porque sale con más presión pero yo pienso en principio se podría aplicar las mismas las mismas este reglas que se usan para la descarga lo que sí al tener la tubería tengo la ventaja lo que tengo que hacer es tratar de ponerlo lo más cerca posible en el punto de la base es una columna no a menos que la columna sea muy estrecha pero tratar de bajar el extremo de la de la de la manguera del tubo lo más bajo posible eso se puede que ahora se puede conseguir bien bueno hay algunas preguntas más pero en todo caso para no demorarnos tanto lo dejamos para ver más tarde vale entonces este hormigón se desarrolló en los años 80 en Japón y se caracteriza con extrema fluidez de 65 75 centímetros medida en el saldo de sandplot o de extendido que vamos a ver después se alcanza con un alto contenido de pasta tamaños de agregado pequeños y esta pasta fluidizada por una alta dosis de superplastificante y además con una alta viscosidad que permite que fluya homogéneamente la masa sin segregación o sea lo que vimos un poco ayer y hoy la pasta viscosa arrastra a los agregados consigue su movimiento entonces acá se agrega un alto contenido de finos cemento a veces se agregan adiciones o filtres eventualmente complementado por aspectos viscosantes si fuera necesario y por un pequeño y otro máximo máximo de los agregados límicamente de 10 a 12 milímetros entonces acá yo tengo este es un video muy antiguo espero que lo puedan ver japonés yo no sé lo tengo desde hace muchísimos años creo me lo había regalado a un japonés son varios videos este es el más interesante que explica un poco el concepto de por qué lo desarrollaron este hormigón y lo que van a hacer para no interrumpir demasiado el video primero muestra un hormigón convencional de 8 centímetros de asentamiento porque está en inglés hablado y luego este hormigón lo vuelcan en la réplica de una la base de una viga pretensada o postesada para ver cómo pueden compactar el hormigón en ese elemento y van a ver que a pesar de los esfuerzos no logran una compactación completa cuando decimos ahí paro y vemos la parte siguiente o sea primero vamos a ver lo que es el hormigón convencional decime dígame si se escucha bien 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 todos los espectadores porque era la época en que se estaba desarrollando el hormigón autocompactante así que mucha expectación es muy laborioso que requiere mucha habilidad del operador y que aún así ustedes ven que no logra en la parte inferior o sea ustedes ven que el origen del autocompactante tiene que ver con la durabilidad ellos consideran que este hormigón que no se puede compactar muy bien abre las puertas a problemas de corrosión en el hormigón hay que pensar que Japón tiene un clima más por todos lados en alguna parte frío o sea que salen congelantes y al tener ser un país sometido a sismos tienen estructuras con gran cantidad de acero donde no es tan fácil colocar el hormigón seguimos uff a ver si puedo adelantarlo as you can see después de contar una anécdota respecto del self-compacting concrete que van a ver ahora vean que lentamente se desee vean como los agregados son arrastrados por la pasta y ahora van a colocar de la derecha observen de arriba a la derecha están colocando el hormigón ahí viene avanzando que lo pueden ver el hormigón auto-compactante de que hayan sido obstáculos de distintas índoles estrechamientos un obstáculo desde el topor vean como el rastro es agregado la viscosidad que tiene que permitir este material están simulando que pasen estructura real obviamente acá hay una zona de estrechamiento y ven como el hormigón se las empeña para superar el obstáculo y acá van a ver que el hormigón prácticamente llega prácticamente a este extremo al mismo tiempo desde acá que desde acá y aquí empieza a subir por la columna de la izquierda vean ahí los agregados como los sigue arrastrando en la subida sube por su propio peso ¿no? evidente pero es un hidráulico vasos comunicantes y acá muestran que acá hasta donde llegó y donde llegó el otro casi casi al mismo nivel para mí este video es lo mejor que he visto yo sobre hormigón autocompactante primero que es original hecho por se ve que esta es la época en que están desarrollando el material han desarrollado el material porque la gran expectativa que rodea a esta demostración a mí me ha pasado tener que ir a una compañía a desarrollar este hormigón y la gente no tenía experiencia estaba un poco preocupada y después que pasé este video y algún otro más me dijeron ahora entendí qué es lo que tenemos que hacer porque demuestra muy bien qué es lo que hay que lograr yo quería contar una anécdota ustedes vieron que al hacer el ensayo de asentamiento de tendido el se va moviendo lentamente a mí me tocó hacer un trabajo de desarrollar un material de reparación de puentes para uno de los cantones suizos que se llama Solotur y el desarrollo sin querer había hecho había hizo lo mejor autocompactante pero no me di cuenta porque yo me quejaba algo que mi colega digo tengo un problema digo no puedo medir el extendido porque este material continúa moviéndose y no sé en qué momento medir realmente el extendido para tener la fluidez o sea que evidentemente había se trataba de un autocompactante y yo en esa época no me había apercibido de las ventajas que tenía ese material así que es más me quejaba bueno entonces esto está un poco exagerado acá tenemos hormigón convencional y la línea azul un hormigón fluido segregable sería esta línea roja o sea que tiene un tau realmente cero y baja viscosidad y acá está un poco exagerado el hormigón autocompactante tiene un tau casi cero y una alta viscosidad esas son las características este es un hormigón fluido con un gran extendido 761 centímetros de diámetro pero ustedes ven que esto no es un autocompactante es un material segregable que ven que se han quedado las piedras acá en el medio que las piedras no llegan al borde hay una capa de pasta de cemento una auréola de pasta de cemento alrededor de la torta esta o sea que este es un claro síntoma de un hormigón que no es autocompactante algunos llaman esto con forma de sombrero mexicano acá tenemos una comparación de la composición del hormigón convencional acá está el cemento arena piedra de 6 a 12 piedra de 12 a 20 milímetros y el agua el hormigón autocompactante tenemos primero desaparece la piedra de 12 a 20 es todo agregado de 6 a 12 la cantidad de arena no cambia mucho pero tenemos un poco más de cemento y aquí se ha agregado 290 kilos de piler calcario como material que aporta viscosidad a dijimos que la viscosidad tiene que ver con la concentración de partículas finas en el agua entonces con esto y un super plastificante como se ve ahí arriba que es más la cantidad de agua es menor que la del hormigón convencional en este caso de comparación pero bueno para que tengan una idea de cómo se logra este tipo de hormigones acá tenemos un hormigón bien diseñado ¿cuáles son las ventajas de este hormigón? la velocidad de colocación es entre 3 y 15 veces mayor que el hormigón convencional depende un poco del tipo de elemento menor necesidad de mano de obra para vibrar el hormigón mejores condiciones laborales pues la vibración es una labor que crea problemas de la espalda circulatorios y el punto 4 ruido en la obra queja de vecino en el turno se podría emprender con un hormigón autocompactante y no con un hormigón vibrado hace la prefabricación más atractiva para los operarios en realidad el autocompactante primero logró entrar en el a través de la prefabricación antes que en la construcción en situ obtención de formas impensables promigón convencional y mejores acabados en realidad en mi opinión para una buena parte de las construcciones tendríamos que usar si podemos llenar un molde con un fluido porque nos empecemos en llenarlo con un sólido de pinga que tenemos que entregar un montón de energía para tratar de compactarlo como desventaja requiere incorporar estancos y más sólidos porque mayor presión hidrostática cuesta más no sé depende de los países mucho esto pero por lo menos alrededor un 30% más que un hormigón convencional y requiere más atención en controles en todas las operaciones de hormigón premestado pero esto puede ser una ventaja colateral que si yo produjo hormigón autocompactante mis controles son muy buenos y esto se extiende seguramente a todas las demás mezclas que entrega la planta se necesitan materias primas de calidad buena y uniforme un buen diseño de la mezcla robusto o sea que robusto quiere decir que acepte por ejemplo las variaciones en continuo de agua o en alguna calidad de la arena medición precisa de todos los componentes control y compensación estricta de la humedad de la arena un mezclado eficiente transporte puntual y sin largas demoras personal competente con cientificio y motivado y lo que hablábamos antes de la responsabilidad del productor si lo vendemos como autocompactante en el caso este sería acabamos de desventaja tener personal competente con cientificio y motivado no es una desventaja ¿no? en realidad es un plus pero bueno al ser un desafío mayor todo tipo de producción de hormigón en especial en general conlleva un mayor requerimiento de concientización y con penetración del personal aparte de las de la parte de los materiales y del proceso acá hay unas formas logradas con hormigones autocompactantes bueno vamos a ver los ensayos que se pueden aplicar al hormigón autocompactante tenemos ensayos hay varios ensayos nosotros vamos a ver cuatro el ensayo de escurrimiento o slam flow y un ensayo para medir dos ensayos para medir la viscosidad el T500 y el ensayo del embudo en B y la capacidad de paso que es el método de la caja en E hay otro ensayo que creo que está normalizado en IRAM que es con anillo japonés pero yo este no lo he probado nunca así que creo que lo voy a mostrar en un video pero yo no tengo experiencia bueno el ensayo extendido es parecido a lo que vimos la vez pasada de la mesa de graf solamente que acá no se sacude el hormigón simplemente se retira el cono y se mide el el diámetro que se alcanza y acá hay unos rangos unas clases según el diámetro de la torta que se obtiene en general se hace una placa metálica que tiene marcado un círculo de 500 milímetros 50 centímetros porque se mide el tiempo que tarda el hormigón en llegar hasta a tocar por primera vez este círculo y eso es una medida de la viscosidad la viscosidad hay que usar una medición de tiempo entonces ese es un ensayo más simple para obtener una medida de la viscosidad acá está un ejemplo de un hormigón bueno y un hormigón malo un autocompactante y otro que no lo es el ensayo de extendido el slam flow o sea los elementos son los mismos que para el ser del cono salvo el cronómetro y la base metálica están en el círculo de los 50 centímetros y el círculo donde va ubicado el cono humedece todos los elementos como ya ustedes saben eso es válido para todos los alimentos con el hormigón fresco todo el elemento que va a estar en contacto con el hormigón debe ser humedecido para que no le quite agua a la mezcla roberto aprovecho y te hago un comentario que aparentemente el método que mencionabas que estaba trabajando el y fernández lucos se normalizó a través de torroja se patentó a través del instituto torroja en España si alguien tiene interés bueno puede recurrir a ese punto bueno ahí vieron el ensayo que se mide el tiempo hasta que ustedes ven que es un amigo bien homogéneo y se mide en los dos diámetros hay un pequeño error aquí van a ver que hay un error en la ahora cuando vemos el el cálculo pero es un error trivial van a ver que el resultado en vez de tendría que ser 690 y no 230 y es más pero bueno están muy bien todos los videos que produjo esta compañía si se les puede perdonar ese pequeño bendice y acá tiene una mezcla segregable ustedes ven que ya se ve que esto no es un buen y acá tiene el ensayo y ahí viene lo que vimos en la foto anterior una uriola de pasta de cemento y una acumulación de piedras en el centro bien vamos a pasar al siguiente no bueno acá están los detalles pero no voy a directamente ustedes lo vieron lo vieron más que todo esto acá están igual los detalles de cómo se hace el ensayo que ustedes lo han visto ejecutar correctamente de modo que no que no lo único bueno sí comparación de segregación del borde experimental del hormigón los héroes desegregados observan en la zona central hay que notar si hay o no se hagan y que el ensayo por lo tanto no es conforme acá tenemos un ensayo de viscosidad del ensayo del embudo B en B que como dijimos a medida de viscosidad tenemos que medir tiempo entonces se llena este embudo que tiene una trampa acá abajo una puertita que se abre y se mide el tiempo en que el ovión cae y el operador mira desde ahí arriba y en cuanto ve luz hay para el cronómetro se toma el tiempo en que se descarga el embudo hasta que ve luz desde la parte superior roberta roberta aprovecha y te hago una pregunta de acá de un asistente consultan si existe un método para diseño de hormigones autocompactantes tal como existe para otros hormigones convencionales ay yo no sé una vez algo hicimos en el instituto estamos en el instituto a ver veamos el ensayo primero hay medio 11,5 segundos el tiempo que se registra en este ensayo en este caso ahora van a ver la mezcla esa que no es autocompactante en el siguiente en el siguiente me lo sacan y ustedes ven que no cae muy bien eso esta mezcla dice le falta la viscosidad necesaria para bueno y vamos a ver si puedo parar esto acá bueno de nuevo acá están todas las listas de cosas pero yo no voy a a repetir porque ustedes ya lo han visto que es mejor la imagen que la palabra acá este es un trabajo interesante donde participaron me dijeron Servino y otras personas de la Universidad de La Plata creo que son y con gente de la Universidad de Proyectivo de Cataluña donde hicieron mediciones reológicas recuerdan el taucero y la viscosidad plástica digamos de los hormigones de los hormigones con un reómetro y hicieron los ensayos de extendido y observaron una relación que permitiría de alguna manera con el ensayo de Slam Flow tener un idea de cuál puede ser el taucero hay cierta dispersión pero hay una tendencia bien clara que cuanto menor es el Slam Flow más alto es el taucero ¿verdad? y lo mismo acá está la viscosidad plástica en función del tiempo para los 50 segundos 50 centímetros de extendido y también con el con el tiempo de descarga del embudo habíamos tomado unos 11,5 y acá tenemos un idea de donde estamos más o menos parados con en términos de cuál sería la viscosidad de ese de ese hormigón esto lo encuentro interesante el trabajo después hay otros ensayos para ver si el hormigón es capaz de pasar a través de barras de acero entonces está hay varios ensayos uno es de la caja L que consiste es este que está aquí acá se se pueden colocar dos o tres barras de 12 milímetros de diámetro y se levanta hasta la compuerta y se mida la diferencia de altura entre este punto y este punto y acá según esto tiene que ser mayor de 0.8 y depende la clase obviamente este más exigente porque acá se alcanzó el desnivel de 0.8 con tres barras y no con dos lo vamos a ver el ensayo aquí esta la caja en este caso con tres barras y ¿sí? 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 El 14 litros se coloca sin agitación ni compactación mecánica, como ven allí, hasta el litro se enraza. Levanta la trampa y sale el hormigón, a través de la barra de acero, entonces se mide la altura en el extremo opuesto, digamos, en la pared de atrás de la L y en el otro extremo. Y la diferencia es la capacidad de paso de ese hormigón. Vamos a ver ahora qué pasa si el hormigón no es un buen autocompactante. Se ven que prácticamente no tiene la diferencia, que en este caso realmente el ensayo no pasa. Voy a comentar otro ensayo que es el de segregación. Yo nunca lo hice y la verdad que mucho no me convence este ensayo. Observen acá lo siguiente, que consiste en volcar unos casi 5 kilos de material desde una cierta altura, 50 centímetros, sobre un tamiz de 30 centímetros de diámetro con un tamiz de 5 metros de abertura. Y se pesa la cantidad de hormigón que pasa por el tamiz. Cuanto más material pasa, más segregable es, quiere decir que se filtra más material a través del tamiz. Y bueno, acá hay unos límites de 15% y de 20%. Vamos a ver ahora también el ensayo. Yo nunca lo hice y la verdad que mucho no me convence este ensayo. Está en las normas europeas. Está en las normas europeas. Antes de volcar el hormigón sobre el tamiz, ahí se vuelca, nos hace una altura de 50 centímetros, que más o menos, supongamos que es correcta. Ahí está la cantidad, está pesando 4,8 kilos más o menos. Y extrae la parte superior y quedan 325 gramos de los 4,8 kilos, con lo cual se calcula entonces que la segregación es un 7%. Pero vamos a ver ahora el siguiente, que es un hormigón segregable y da 11%. Y vimos que el límite era 15% o 20% y la verdad que este es un hormigón claramente segregable, o sea que no me convence mucho. Yo nunca lo hice y después de verlo... Todos los ensayos de segregación son complicados, aún un hormigón convencional. Hay otros ensayos. En una columna donde se hacen los cajones y se sacan materiales... Acá es claramente un material segregable. Ustedes ven que 534 gramos, que dio 11%, ¿no? Y habíamos dicho que tiene que ser... Este material, este representante, aparentemente cumpliría el... Perdón, recordamos... Bueno, vamos a ver también... Acá está el ensayo que está en la norma de IRAM, de Paso de Anillo J, que yo no tengo experiencia con él, pero ya que estamos lo vamos a dar de ver. Creo que es este. Es un ensayo de Paso, parecido al de la caja L, pero bueno, creo que esto es... Yo te lo dije norteamericano, el otro es europeo. Se colocan, puede haber más o menos barras, ustedes ven los huecos allí. Se coloca esta especie de jaula, alrededor del mar donde se va a colocar el cono, el cono... Se coloca el cono... Se coloca el cono... Y se hace un ensayo como el de extendido. Entre paréntesis, el... El ensayo es tan propio para ser con el cono invertido, o con el cono así como lo han visto ahora, y los todos es el mismo. Yo no creo que se miden un montón de parámetros, pero luego, geométricos... Ahí se saca el cono... Creo que se mide el tiempo que tarda a los 50 centímetros también. Y luego, se mide el diámetro de la torta, dos diámetros, y luego se mide alturas... Ahora van a ver, digo. Yo nunca lo hice en Sáenz. No me queda muy claro el concepto, pero seguramente, si está en Iram, ahora hay gente que tendrá experiencia y podrá, tal vez, dar su opinión de por qué se eligió este ensayo de paso. Se miden, creo que cuatro... El diámetro de la altura del centro y en cuatro lados, y se mide también el dos diámetros de la torta final. Porque se hacen así de cálculos... Ahí van a ver que hay unos cálculos que se hacen, por ejemplo, las diferentes alturas menos la altura del centro. Pero, en fin, de ahí se saca un valor y también se saca el diámetro de la torta definitiva. No sé si existe. Tal vez podemos ver si pasa el mismo ensayo con el hormigón. Vamos a ver qué efecto tiene. Tal vez por la altura... Puede ser la altura de las piedras que quedan en el medio. Tal vez ese sea el sentido del ensayo. Acá están marcando que hay segregación. Bueno, creo que podemos interrumpirlo acá. Igual yo les he preparado una hoja Excel para que el que quiera ver los slides, los videos en casa tranquilos, les digo a qué página de los slides, la versión nueva de los apuntes, corresponde y cada uno puede mirarlo. Bueno, acá hay una especie de indicaciones para las especificaciones. Ahí decía... Yo diría que, aparte del método de dosificación de hormigón autocompactante, hay mucho de feeling. Yo les recomiendo, al que quiera diseñar un hormigón, que se lea este documento que se puede bajar de la página de la RILEM. Yo tuve contacto con el doctor Carendal, del cual soy amigo, y me acuerdo que costamos en el Instituto del Cemento Portland, ayer ha sido año 2000, fue un congreso, porque queríamos ver la posibilidad de implementarlo en el instituto, también fue, más o menos en el año 2000 se empezó a desarrollar estos hormigones en Argentina, tanto, no solo en el instituto, sino también en algunas compañías de cemento. Bueno, y a mí me ha servido este documento para diseñar el hormigón, con los conceptos que hay allí, yo diría que la persona que quiere ponerse a desarrollar uno, aparte del método, yo no sé, la verdad que ni me acuerdo del método que se publicó con Fernández Luco, sí, 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 consúltenlo a él, porque es más obra de él que mía, pero yo, por mi parte, cuando tuve que desarrollar hormigones, me basé en lo que está indicado en este documento que pueden bajar de internet. Yo les supongo que se lo lean, son 154 páginas, no todo, pero sí la parte conceptual, al menos los primeros capítulos, y con eso les voy a dar bastante guía de cómo lograr desarrollar, porque esa es una pregunta que había aquí. Bueno, yo diría que ahora hacemos una pausa, pero si hay una pregunta la respondo, Matías. Bien, sí, tenemos algunas, te hago uno o dos, y bueno, las demás después las respondemos. Teníamos esa que te mencionaba antes respecto al diseño, si hay un método de pasos para poder enseñar un hormigón autocompactante. Que yo sé, digamos, yo no conozco ninguno, pero insisto, hay uno en el cual soy coautor, pero debo decir que la conclusión mía no fue mucha, más que estimular el desarrollo en el instituto en aquel momento cuando yo era director técnico, pero más que nada consulto era Fernández Lusco sobre ese tema, y no sé si Diego Calo también estaba como coautor del artículo, pero tengo entendido que hay una CI, la CI 237 que tiene algunos lineamientos por ahí, no sé si es exactamente lo que la persona que pregunta quisiera, pero puede verlo ahí. Puede ser, pero a mí me ayudó mucho este documento, cuando hay un poco de prueba y error aquí, o sea, no hay un método, una receta que yo lo hago y me sale un hormigón autocompactante, no, requiere un poco de prueba y error, y en cierto momento que yo tuve desarrollado esto, le comenté de esa ingeniera que le pasé primero los videos, y esto era en Fumania, y bueno, con un poco de prueba y error llegamos a hacer un hormigón autocompactante, que es incluso lo probamos a escala industrial, pero es importante leer bastante, ese documento me parece excelente. Entre otras cosas, me acuerdo que después de ese congreso lo invité a tomar algo, no sé si, a almorzar o a tomar algo, el doctor Oskar Endal, que era el director, él fue director técnico del Instituto de Cemento Portland sueco en su momento, y después de la Cámara de la Construcción, algo de la Cámara de la Construcción de Tecnología en Suecia, y mi pregunta era, yo para desarrollar un hormigón autocompactante necesito tener un reómetro y eso, y él me dijo, no, no, basta con los ensayos, o sea, basta con los ensayos tecnológicos que acabamos de describir aquí, bien utilizados es suficiente para poder hacerlo, con lo cual nos ahorramos unos cuantos pesos, dólares. Bueno, preguntan hasta qué nivel de resistencia se puede alcanzar con un autocompactante y niveles de densidad, porque preguntan en el caso especial de una obra que necesitaría llegar a 2.500 kilos por metro cúbico y no sabe si esto es posible con un autocompactante. De resistencia, las resistencias que se obtienen son altas. El desafío que teníamos en Rumania era desarrollar un autocompactante de baja resistencia, de resistencia, digamos, no muy alta. En general, yo lo digo es que por la cantidad de cemento que hay que colocar, por las características, ustedes han visto en el esquema que yo mostré ahí, la cantidad de finos que a veces se agrega filler calcáreo, se puede agregar otro tipo de materiales, en general resistencias son altas, se puede obtener un recorrido de alta resistencia, 70, 80 megapascales, no hay, al contrario, lo que es difícil es hacer un autocompactante, por ejemplo, de 20 megapascales, porque si tengo poco cemento es difícil lograr la viscosidad necesaria, o sea que el límite está para lo alto. En lo cual, en lo que hace la densidad y en general la densidad es menor, probablemente es una buena pregunta. O sea, con agregos pesados podría compensar un poquito. Sí, pero agregos pesados tienen más tendencia a la segregación, recordemos que la ley de Stokes que nos decía que la velocidad de caída proporciona la diferencia entre la densidad de la partícula y la del agua, ¿no? O sea, yo, hacer un hormigón autocompactante con agregos pesados lo veo difícil. No digo no se pueda, pero es un desafío interesante. No sé, tal vez colocarle fibras, pero no sé, no, es difícil. La resistencia no, no hay ningún problema, pero si lo hay con la densidad lo veo difícil. bueno, y las últimas dos preguntas dicen si hay condiciones especiales para el transporte y descarga de un hormigón autocompactante respecto a un hormigón convencional y si en el ensayo B-Punnel hay un objetivo de tiempo a lograr. Sí, el de B-Punnel yo, acá están los, bueno, aquí está, acá está la clasificación de, si el, creo, yo no me acuerdo el valor que apareció ahí, pero eran 10, o sea, hay dos niveles, ustedes ven, hay un nivel 1 y un nivel 2 según el tiempo que tarda, ¿no? si tarda menos de 8 segundos no es aceptable. No es bueno el resultado, ¿no? Es que ya se requiere, acá tenemos el tiempo a 50 centímetros y el tiempo en segundos y esto tiene que ver un poco con esta especificación que, perdón, no sé qué pasó acá, ahora me perdí. Creo que se fue a Chrome. Acá, acá tienen ustedes, ¿la ven? ¿Están viendo? Ahí sí. ¿La la miren? Acá hay una especie de especificación según el tipo de uso donde hay especificación de Slam Flow del nivel, el nivel de la viscosidad según el tipo de aplicación que sea y también hay alguna esto está en este otro documento que es bastante bueno que ¿puedo contar una anécdota? Sí, claro. Esto, cuando se estaban elaborando estas directrices participaba un ingeniero de Holcim en en el comité que redactaba y él no pudo ir a una reunión y me dijo si yo no podía reemplazar y la reunión creo que fue en Bruselas me parece. Yo fui allá leí lo que había y me quedé muy sorprendido muy shockeado porque claro yo trabajaba en una empresa de cemento y me parece que los que habían empezado a redactar este documento eran más que nada gente del área de aditivos entonces cuando había problemas de incompatibilidad toda la culpa es la seguridad de cemento cuando en realidad era un matrimonio ¿verdad? la congenialidad del matrimonio era parte de uno y parte del otro así que a partir de ahí me puse bastante activo en este comité para aunque fue una sola reunión para corregir eso y sí incorporar algunas cosas de durabilidad porque un tema importante para mí que lo vamos a ver pasado mañana es el tema de la calidad de la reunión in situ la vibración es un ustedes lo vieron en el vídeo de ayer que es un proceso que no es continuo ¿verdad? es discontinuo yo pongo el vibrador acá lo desplazo un X centímetro vibro acá y la compactación no es la misma o sea hay una cierta variación en la compactación entre una posición del vibrador y la siguiente que para mí conduce a ciertas heterogeneidades en el hormigón en cambio el hormigón es compactante ustedes vieron cómo se compactaba en esa vídeo japonés que sube en forma homogénea o sea que la calidad estoy seguro aunque no la he podido demostrar nunca pero si alguien tiene interés en hacer un experimento con gusto los participo de alguna manera mi idea es decir estoy convencido de que la heterogeneidad es mucho más homogénea la calidad del hormigón autocompactante que el vibrado porque por la forma en que se construye así que con eso también me incorporé pero fui a una sola reunión y igual me bastó para que forme un poco molesto con la gente que estaba desarrollando pero es un muy buen documento está en castellano y lo pueden bajar así que ahí tienen dos documentos para mí muy útiles para que queden aventurarse en el terreno y son los dos de libre disponibilidad así que aprovechen bien y la pregunta que había quedado era si hay alguna condición especial para el transporte y colocación del hormigón el transporte incluiría también lo de bombeo no se me ocurre en este momento así así al tema del transporte quizá en el mixer ¿no? de evitar desbordes sí el mezclado es muy importante ¿no? es extremadamente importante que el mezclado sea correcto pero donde el transporte obviamente si son distancias muy largas sí o sea a ver ahora estoy encontrando un poco a la vuelta la pregunta si las distancias son muy largas puede haber una pérdida ahora vamos a ver a continuación la pérdida de asentamiento una pérdida de fluidez que puede convertir un hormigón que era autocompactante cuando salió cuando salió de la planta a no autocompactante cuando llegó así que sí ahí hay que tener cuidado con la distancia de transporte las condiciones de temperatura etcétera ¿no? para que asegurarse de cuando a la llegada a la planta el hormigón tiene las características requeridas hay un ensayo no lo pasé pero bueno si hay un 20 pero pienso que sería tal vez hay tantas cosas para mostrar pero el objeto de algún que pueda ser otro otro seminario más adelante otro autocompactante porque hay incluso unos elementos que se usan en obra que permiten es un ensayo de tipo del de parecido al de paso donde el hormigón en vez de volcarse directamente se pasa a través de un cierto dispositivo que si el hormigón no es autocompactante se bloquea pero bueno este si sería esto yo diría más que era la distancia del tiempo de transporte lo que es más bueno vamos a ir entonces al al tema del comportamiento del hormigón a edad temprana el el objetivo de combater los fenómenos ocurren durante la transición del hormigón desde su estado fresco al estado endurecido el mañana donde queremos un hormigón endurecido especialmente la parte mecánica el jueves a a la durabilidad y el viernes a la calidad in situ comparada con la calidad de medida en laboratorio y vamos a discutir que hay muchos problemas que se presentan en esta etapa del hormigón joven y vamos a ver qué problemas se pueden presentar y cómo se pueden mitigar o solucionar vamos a ver la evolución del hormigón de estado fresco al endurecido como aspecto de la pérdida de asentamiento que alguien lo puede considerar que es parte del hormigón fresco yo lo prefiero ponerlo aquí el fraguado y el agritamiento de las edades tempranas causas y soluciones bueno en este gráfico intentamos ver la evolución del hormigón desde su desde que es mezclado hasta que está puesto en servicio los 28 días entonces lo que vemos es que al principio el material no tiene ninguna resistencia y ninguna rigidez en general en ningún modo de resistencia muy bajo y que a partir de unas horas de edad comienza así a a ganar resistencia la deformabilidad del hormigón que es muy alta cuando está en estado fresco disminuye y vamos a ver que pasa por un mínimo ahora lo vamos a ver más adelante en una época que es un momento que es muy vulnerable se puede diferenciar entre dos tipos de fenómenos después de unas horas cuando se inicia el fraguado ya no se lo puede trabajar más al hormigón tenemos como dijimos antes un periodo de mínima deformabilidad tenemos un periodo digamos donde se habitualmente se lo desencofra dependiendo del tipo de elemento se puede aplicar el pretensado en los primeros días y a 28 días consideramos que el hormigón ya está en condiciones de servicio pero el hormigón joven es lo que lo que tradicionalmente se considera acá entre las 2 y las 24 horas yo como considero la pérdida de asentamiento parte del hormigón joven la he extendido prácticamente desde los primeros instantes en adelante un aspecto muy importante del hormigón joven es su extensibilidad su deformabilidad que sería la deformación una atracción que puede resistir para una tensión que sea el 95% de la de la resistencia a tracción es muy difícil de medir esto y acá hay una serie de teorías que indicaría que el hormigón pasa alrededor de las 6 horas esto naturalmente es variable lo mismo que la escala que vimos antes dependiendo de muchos tipos de cemento de las condiciones ambientales pero que pasa por un periodo de mínima extensibilidad donde cualquier perturbación puede generar fisuras esto está sacado de un documento que está indicado al pie del slide la evolución es un proceso continuo no hay hay algunos indicadores pero es un proceso continuo que se divide arbitrariamente en algunas etapas la primera sería la rigidización de la mezcla que es la pérdida de asentamiento que es la pérdida gradual de la fluidez la movilidad del hormigón fresco con el tiempo esta es un poco la pesadilla de los culturales de hormigón porque obviamente ellos preparan un hormigón en la planta que tiene un cierto asentamiento y cuando lo entregan media hora después una hora después etc en asentamientos diferentes ellos tienen que considerar esa pérdida y producir un hormigón un poco más fluido para que al llegar a la obra alcance el asentamiento especificado con el cliente y eso naturalmente depende de las condiciones climáticas del tiempo de transporte o sea que esto le crea al productor hormigón sus drogas de cabeza después tenemos el paraguado el iniciar y el final el paraguado es el fin de la trabajabilidad en el momento en el cual el hormigón aún siendo blando ha ganado de energía suficiente como para que nuevos esfuerzos de compactación perjudiquen su calidad o sea si yo un hormigón que ya ha iniciado su paraguado lo intento liberar por ejemplo voy a provocar algún daño en la estructura que va a repercutir en la pérdida de prestación el paraguado final es el momento en el cual el hormigón se considera como un sólido es un sólido débil no sé cómo considera que tendría una resistencia de un megapascal por ejemplo en el momento del paraguado final y luego hay un periodo que es el del endurecimiento que después del paraguado final el hormigón continúa a resistencia con el tiempo como material sólido es un sólido que va endureciendo y consideramos que el hormigón joven es el periodo que comprende a los fines por lo menos de esta charla entre la realización y el paraguado final entonces vamos a ver una pérdida de asentamiento de la forma vulgar como se lo conoce es una pérdida gradual de movilidad del asentamiento del hormigón fresco con el tiempo debido a la temprana pérdida de agua de la mezcla se lo prepara por ejemplo puede haber absorción de los agregados parcialmente saturados si no están totalmente saturados absorben parte del agua mezclado y le va quitando entonces movilidad a la mezcla de la evaporación que puede haber incluso durante el transporte y a reacciones químicas iniciales parte del agua se puede consumir en reacciones químicas iniciales del cemento con el agua los factores que acentúan este fenómeno de carga de asentamiento son agregados secos o muy absorbentes que como dijimos absorben agua clima caliente soleado seco y ventoso que facilita la evaporación y cementos y aditivos o su combinación que sean muy reactivos o sea que tiendan a generar reacciones muy pronto y a consumir parte del agua en ellas hay que decir que es un fenómeno natural que sucede con todos los cementos acá voy a mostrar una gráfica estos son los ensayos que se hicieron en Holsey donde se partieron del hormigón con un asentamiento de 7,5 centímetros que era lo que se tomaba como referencia al cemento inicial lo que se ve en estas barras son ese valor medio la que separa la barra roja y la verde y esto marca el rango de asentamientos después de una hora o sea de 75 por ejemplo acá un cemento de los cementos Portland que perdió en una hora una pulgada digamos 25 milímetros pero hubo otro que perdió 65 milímetros de 75 pasó a de 75 milímetros a 10 milímetros y ustedes pueden ver acá estos son los cementos con escoria acá hay pocos cementos con con cenizas volantes y también pocos con filler pero en principio lo que se ve que la media no difiere mucho de un el tipo de cemento pero sí que dentro de cada tipo de cemento hay un comportamiento diferencial o sea el tipo de cemento pero no en general el tipo por su naturaleza sino por las características propias de cada cemento pueden tener mayor o menor tendencia a esta pérdida de asentamiento la temperatura como dijimos antes aumenta porque hacer las reacciones químicas y aparte aumenta la evaporación entonces a mayor temperatura mayor pérdida de asentamiento hay una diferencia aproximadamente entre 21 y 32 grados en este estudio que dieron unos 4 centímetros de diferencia de más pérdida con más temperatura los aditivos acá hay los reductores de agua ustedes pueden ver que algunos producen una caída muy rápida del asentamiento y otros menos y lamentablemente aquí hay un poco de prueba y error porque es difícil asegurar a priori cuál aditivo con cuál cemento va a comportarse mejor ¿qué soluciones hay? bueno no hay muchas a decir verdad previo a cargar si tenemos saturados los agregados si son absorbentes la través de los saturados especialmente bueno el material lo ocurre eso mantener baja la temperatura de dormido en fresco dijimos que hay una diferencia entre 22 y 29 son 2 centímetros de diferencia en la pérdida de asentamiento es de ser posible pongo puntos suspensivos evitar cementos muy reactivos pero ya hay que trabajar con el cemento que uno tiene los productores de agua aunque casi siempre son necesarios pueden incrementar la pérdida de dosilidad elegir una combinación cemento subplacificante compatible eso con la eventual adición de un retardante es tal vez una de las soluciones que está más al alcance del productor yo voy a mostrar un caso muy extremo de pérdida de asentamiento que es el túnel de bases del gotardo les explico el gotardo es una masa montañosa que tiene una el paso del gotardo está a unos 2.100 metros de altura el paso vial ¿no es cierto? el carretero el paso ferroviario está a una altura de o estaba sigue estando perdón a una altura de 1.100 metros entonces el tren tiene que subir hasta los 1.100 metros atravesar un túnel de 15 kilómetros y bajar del otro lado por supuesto zigzagueando metiéndose en túneles haciendo todo un serpenteo que diría yo que desde el punto de vista paisajístico era un viaje formidable pero bueno hay gente que pensaba que le interesa más el tiempo que el paisaje y esto demoraba mucho entonces se resolvió hacer un túnel de base quiere decir que a los 400 metros de altura el túnel atraviesa la montaña con una longitud de 57 kilómetros esto atraviesa desde el norte el cantón Uri y aparece en el otro lado en el cantón Tichino pasando por otro cantón intermedio y el cantón de los grisonos aquí se habla alemán después vamos a hablar un poco del cantón antes en el pasado digamos en el año 1200 del cual vamos a hablar este cantón dominaba los dos controlaba las dos partes de la parte de esta italiana también esta de la hora italiana y esta de la parte de la alemana bueno ¿cuál es el voy a pasar bueno vamos a ir por orden ¿cómo se transportaba el hormigón dentro de la construcción del túnel? se iba haciendo la construcción del túnel y el hormigón se transportaba en estos trenes eléctricos que son una serie de vagones de forma cilíndrica que tienen unas compuertas en la parte superior donde ustedes ven que se está descargando el hormigón en uno de los camiones hay dos se están llenando al mismo tiempo también hay dos porque había dos líneas de producción acá hay una planta de hormigón allá hay otra y se están descargando en dos vagones adyacentes al mismo tiempo se cierra esta compuerta y se llenan los vagones que correspondan digamos que fueran cuatro y al llegar al lugar de descarga a través de un tipo tornillo la parte frontal del vagón tiene una compuerta que permite la descarga porque perdón estos son estos tambores rotan para mantenerlo en agitación es como parecido al tambor de un camion esto va en agitación durante el transporte al llegar a un punto de descarga cada camión cada vagón va descargando de adelante y así sucede mientras que el primero va descargando el hormigón en el punto de descarga hay una descarga en una silla de transportadora lo vamos a ver en más detalle el sistema de transporte está bajo control del contratista y en este caso Holsching el productor de hormigón la intervención de la compañía termina cuando el concreto del hormigón se vuelca en los mixers pero tiene responsabilidad a garantizar la calidad del producto colocado en el punto de descarga este proyecto tiene condiciones realmente muy severas extremas primero todo el agregado se hace el proyecto de excavación no todo el agregado es adecuado o sea que había un geólogo permanente más de uno por cada turno separando los agregados que eran aptos de los no aptos para hacer hormigón debido a atravesar la masa montañosa hay filtraciones de agua con altos condiores de sulfatos y de cloruros o sea muy agresiva para el hormigón y el acero la vida útil de diseño son 100 años y esto esta imagen del diablo es porque en el siglo XIII digamos este paso del Gotardo era impracticable hasta los años 1200 y pico no recuerdo cuando se construyó se construyó un puente que lo llama puente del diablo porque se decía que solamente el diablo podía construir un puente en ese lugar porque hay un desfiladero con un río torrentoso que algo se alcanza a ver allí un lugar totalmente infranqueable pero era el camino más directo para ir desde digamos de Milán a Zürich o a Frankfurt o a cualquier al norte de Europa entonces cuando se abre este puente que lo hacen esta gente el cantón Uri abre este puente esto se convierte en una vía muy transitada y de alto valor estratégico porque por los peajes que hay que pagar esto enriquece a muchas ciudades como Lucerna como Zürich veían las mercancías de Milán y de Venecia hacia el norte de Europa y por lo tanto se torna apetecible para las potencias esta zona y esto es el origen de la Confederación Suiza los cantones que están cerca de este de este el gotardo se unen en defensa mutua para proteger este bien tan preciado que era este acceso hace una alianza de defensa común y esos son los primeros cantones que se unen para formar finalmente la Confederación Helvética eso fue en el año 1291 que es el origen se considera el origen el 1 de agosto 1291 se considera el origen de la Confederación Helvética que es de Suiza bueno hecha esta salvedad histórica es muy interesante cruzar el paso del gotardo cuando sacamos de la de la cuarentena y alguno puede viajar por este lado recomiendo vivamente cruzar en auto cuando está vía que está vía porque también entre mayo y octubre cruzar el paso bueno hecha esta salvedad el túnel el túnel tiene dos kilómetros de cobertura de la roca entonces las temperaturas del ambiente llegan como a 40 grados en día no sé si alcanza a ver allí el número o sea que hay altas temperaturas y además hay distancias de transporte con el trencito este hasta 20 kilómetros de distancia o sea que esto con las temperaturas el tema de la pérdida de asentamiento se tornó crítica hubo que ser estudios muy acá se ve la descarga del del vagón y esta es la colocación en la solera del túnel a través de un sistema de cintas transportadoras pero obviamente para asegurar el requisito era que a las 8 horas tenía que tener un extendido la mesa de gra que vimos ayer de 45 centímetros que corresponde a 100 a 10 centímetros de asentamiento entonces el hormigón que salía que se producía aproximadamente entre 15 y 17 centímetros de asentamiento más o menos tenía que aguantar hasta llegar a las 8 horas con 100 entonces ven que hay varios intentos fallidos la curva roja la curva naranjada la curva azul que está por fallar acá se le agrega se lo vuelve a colocar un aditivo super clasificante pero el efecto dura poco y acá vemos que se encontró una solución que permitió alcanzar el objetivo deseado esto requerió estudios muy muy detallados hubo estudios muy profundos para también por la parte de durabilidad y en los aditivos los lo suministraba la compañía SICA y el colegio del cielo hormigón bueno se hicieron pruebas en escala real entonces se fue a un túnel que tiene una longitud de 5 kilómetros es un túnel de pruebas único en el mundo ahora le voy a mostrar un slide después donde van clientes de muchos países del mundo a hacer pruebas allí hay 4 laboratorios dentro del túnel y lo que se hizo se hizo hay vías hay ferrocarril lo que se hizo se hizo al trencito dar la vuelta ahí adentro hasta los 20 kilómetros para ver en condiciones muy cercanas escala reales cuál era cuál era la pérdida de asentamiento que se alcanzaba este túnel permite hacer incendios a escala real ustedes acá ven están simulando el incendio de un tren dentro de un túnel y acá entrenan a las cuadrillas de bomberos bien como ven la cara del hombre esto no es en broma esto es bastante bastante real acá ven vehículos automóviles están simulando un incendio en un túnel carretero o sea que es un lugar muy especial bueno yendo a un ejemplo más pedestre esta es una planta de hormigón premezclado que está probando un aditivo entonces acá tenemos un el hormigón sin aditivo que pierde a la hora 8 centímetros de asentamiento entre 125 milímetros y 50 un poco más ese al programa de un planificante que estaba investigando de 175 bajó también a 80 o sea más todavía porque la cual ya fue mayor pero al agregar un retardante en una dosis ya se logró que a la hora la pérdida no fuera tan alta y aumentando la dosis de retardante ahora la pérdida de asentamiento fue de 25 milímetros en una hora que era el objetivo de y se fija la compañía para aceptar el aditivo también ellos piden que el fin del fraguado no exceda las 12 horas que se cumplió también en este caso bueno vamos a pasar ahora al tiempo del fraguado el método del ensayo IA 1062 consiste en medir la resistencia a la penetración de un mortero que resulta del tamizado en estado fresco de un hormigón acá hay un dispositivo que aplica una fuerza sobre también hay manuales que parece un inflador porque tiene una manija con un resorte y un lector de carga y una serie de agujas que ven acá de distintos diámetros y se considera que el inicio del fraguado comenzó cuando la resistencia de la penetración sea la carga dividida en área de este vástago de este penetrador que por supuesto se empieza siempre cuando lo vemos hablando con las agujas más gruesas y a medida que se va endureciendo el hormigón se va reduciendo el diámetro de la aguja el inicio es cuando la resistencia a la penetración es 3,5 megapascales y el fraguado final es cuando la resistencia es de 27,6 megapascales acá tenemos algunos ejemplos acá tenemos el inicio del fraguado los 3,5 y acá tenemos los 27,5 que es el fin del fraguado y acá ven lo que pasa el efecto de la temperatura a 24 grados inicio del fraguado es a las 9 horas y pico digamos cuando a 38 grados es la mitad y a 10 grados es el doble más o menos qué factores influye en su tiempo del fraguado bueno cuanto menor la resistencia agua-cemento más rápido el hormigón porque gana más rápido la resistencia esa la mayor actividad de cemento y cemento es que el fraguado es rápido la temperatura de hormigón que lo vimos en el gráfico anterior hay adjetivos modificados del fraguado yo puedo retardar o hacer el fraguado según me convenga según las condiciones climáticas o de la obra los reductores de agua convencionales en que suelen tener un efecto retardante yo tenía un ejemplo del ensayo pero no bueno no sé dónde quedó lo perdí bueno no es tan grave a ver ya que no tengo el video lo voy a explicar se toma el hormigón que se va a ensayar se lo tamiza con un tamiz número 4 para obtener el mortero tamizar el mortero con el mortero se llena un recipiente que puede ser por ejemplo no toda pero tal vez la mitad de una viga de 15 por 15 por 50 y tanto esas que se usan para flexión o una superficie suficientemente grande y entonces se pega un cierto tiempo y al cabo eso se al cabo un cierto tiempo se toma la aguja de diámetro mayor y se aplica la fuerza y se la hace penetrar se la hace penetrar una pulgada o sea 25 minutos y se mide la fuerza necesaria para hacer penetrar cada aguja una pulgada entonces tomo el tiempo miro la temperatura como muy importante dijimos veo la carga en el instrumento lo divido por la sección de la aguja que estoy utilizando y tengo entonces la recticia de la penetración y obtengo una curva como esta a distintos tiempos y entonces puedo obtener claramente uno habitualmente se mide el tiempo de inicio del paraguado para no perder tanto tiempo pero en otros casos a veces el inicio del paraguado el inicio del paraguado es importante porque esto que quiere decir que yo aquí tengo ocho horas para operar con este hormigo en la obra desde que lo mezclé y a 38 grados tengo la mitad del tiempo entonces es importante hacer ensayo en las condiciones ambientales ahora hay casos en los cuales el hormigón presenta anomalías en el paraguado y hay dos casos muy comunes porque no son comunes pero típicos que son el falso paraguado y el paraguado relámpago el falso paraguado es debido los dos son debidos a una deficiencia del cemento en el primero el falso paraguado si la molienda se ha hecho a temperatura muy alta o durante el almacenamiento en los ciro la temperatura que alcanza el cemento es muy alta y se utiliza yeso hidrato como regulador de fraguado el yeso pierde la molécula de agua y luego se deshidrata digamos y luego al colocar el hormigón en contacto con agua se rehidrata y el yeso toma cerca rigidez y eso produce entonces un endurecimiento muy rápido del hormigón sin cambio de temperatura no es exotérmico este fenómeno en general puede retornar a su estado fresco si uno lo remezcla rompe un poco las ligaciones débiles del yeso y el hormigón retoma su trabajabilidad normal digamos el fraguado de relampa en cambio es un fraguado real no es el objetivo del curso este fue el objetivo de este curso pero ustedes saben que el clinker de cemento tiene uno de sus componentes es el hormigón tricalcico que si se lo mezcla con agua el clinker molido así solo se fragua casi inmediatamente porque se hidrata muy rápidamente el hormigón tricalcico se le agrega entonces durante la molienda un regulador de fraguado que es una variante del sulfato de cálcio los cuales estudios en yeso pero hay otras variantes entonces si por alguna razón la cantidad o las características de ese regulador de fraguado no son las adecuadas es decir hay una competencia cuando se coloca el cemento en contacto con el agua está la la hidratación del hormigón tricalcico que si genera el fraguo instantáneo o una reacción del hormigón tricalcico con los sulfatos que permite evita esa hidratación rápida y da tiempo al 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 cemento que después fragua a partir de la hidratación de sus silicatos entonces si por alguna razón la fase del sulfato de calcio no es suficiente o no es suficientemente soluble y se genera producir la hidratación del hormigón tricalcico antes de que se produce la reacción con el sulfato se produce un fraguado relámpago es un fraguado es irreversible es un fraguado real y con alta generación de calor porque el hormigón tricalcico genera mucho calor y hidratación bueno yo les voy a mostrar un caso real este es un tambor de un camión las picaduras que se ven son debidas a un fraguado relámpago el hormigón tuvo que ser removido del interior del tambor con martellos neumáticos por eso queda así como se había picado de viruela hubo muchas quejas de los clientes e incluso una mezcladora tuvo que ser limpiada con explosivos livianos bueno yo tuve que viajar a este país para tratar de colaborar en la 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 la causa el resulte es que hubo un cambio en el proveedor de yeso del sulfato de calcio del productor de cemento en un en un periodo el 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 sulfato de calcio que se consumía tenía casi la misma proporción de anidrita y de hidrato que sería el yeso y la anidrita es mucho menos soluble que el hidrato esto es un buen equilibrio esto que está acá es un muy buen equilibrio entre las dos fases por alguna razón a partir de cierto punto el 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 material que se recibió tenía un contenido mucho más alto un 80% de anidrita y un 20% de hidrato cuando antes era 50 y 50 más o menos como la anidrita es menos soluble en en este en este periodo no alcanzaba a neutralizar la hidratación del chileno tricálsico que se hidrataba y producía el el fraguado relámbago acá hay una una gráfica del contenido de anidrita en 20 meses y la es la línea azul y las barras rocas son la cantidad de de tambores de camiones que había que que la es más que limpiar es sacar la costra descostrar no sé si existe esa palabra eliminar la costra que se había informado en su interior ustedes ven acá que ya se llegó a tener que tratar 25 30 camiones este por este problema ahora se tardó cuatro meses para resolver el problema y aquí está un problema de una cuestión de comunicación el gerente de la compañía estaba muy molesto porque en realidad el problema era bastante digo que los datos estaban así pero el problema es parte de comunicación entre la compañía de semente la compañía de de hormigón se se tardó cuatro meses cuando con el gráfico con el gráfico que yo mostré antes con este gráfico ya alguien podría haber descubierto cuál es el problema hicimos aparte algunos ensayos hicimos ensayos hay un ensayo de falso fraguado el fraguado anómalo de 1515 que se usa la aguja de bitcat y y este y y también yo inventé un ensayo calorimétrico para ver si lo que hice con una recipiente para la bebida de los chicos del colegio lo llenamos con pasta de cemento y incluso es un termómetro y notamos una fuerte exotermia en la en la reacción que correspondía entonces a un caso de fraguado relámpago las propiedades del hormigón en las primeras edades son muy importantes como el hormigón joven para todas las tareas de acabado manual y mecánico de los asipisos yo no soy un especialista en este tema así que yo no voy a hablar de ello porque en la audiencia he visto que hay gente muy experta de compañías que se dedican a pisos en la Argentina hay más de una entre ellos un excelente profesional que es el doctor Pombo que aparte es muy amigo mío así que no me atrevería a hablar en presencia de ellos de este tema pero que es un tema que creo que ha sido objeto de algunos seminarios en Argentina muy importantes entonces el tema de la de la exudación que vamos a hablar después y de la en la rigidización cuando hacer las operaciones de de acabado de los pisos es muy importante o sea la propiedad de un joven tiene mucha incidencia sobre la el proceso de acabado de pisos y dosas un aspecto importante en esta etapa son la generación de pisuras no estructurales las pisuras que pueden aparecer no estructurales en el hormigón son algunas que van apareciendo a distintas edades ¿no? asentamiento plástico retracción plástica la retracción térmica retracción por secado cargas corrosión del acero nos vamos a concentrar obviamente en estas dos que se producen en las primeras horas o sea cuando el hormigón está en estado joven digamos el primero es asentamiento plástico acá pueden ver en qué circunstancias se producen y se origen por una restricción al asentamiento del hormigón fresco en el asentamiento me refiero a decantación del hormigón fresco sobre todo de tipo diferencial cuando hay ustedes ven acá hay un cambio de sección acá hay un elemento poco espeso comparado con este o aquí también hay un elemento poco espeso comparado con la columna entonces lo que se produce es un asentamiento diferencial o sea el hormigón que está en la parte más profunda decanta más porque tiene más espacio para decantar que en la parte menos profunda y entonces produce un arrastre que produce estas fisuras de asentamiento plástico también ocurren como en este caso acá la pueden ver en correspondencia con el acero que pasa lo mismo la parte del hormigón que está alejada del acero puede decantar sin restricciones ya que está encima del hormigón no no decanta por lo cual esta parte un poco como arrastra al resto y produce unas fisuras y provocan otros problemas acá ven un ejemplo acá está la fisura ya producida y acá estoy este fue el momento que yo fui a la obra que recién habían colocado el hormigón y aquí se alcanza a ver perfectamente dónde se van a producir las fisuras acá se ve el hundimiento de la parte entre las armaduras y aquí esta montañita que es la que está encima del recubrimiento que entonces va a provocar la fisura que aparece después este es el aspecto ya de una la loza hecha con anterioridad acá hay otro caso también se pueden alcanzar a ver los estribos y las y las y las barras longitudinales naturalmente acá hay un riesgo de corrosión porque se producen justo encima de las barras de acero así que son fisuras importantes ¿cómo se puede evitar? bueno proveer una detectada compactación no hacer los niveles demasiado fluidos que tengan más tendencia a la decantación tratar de reducir eso no es tan fácil la exudación o esa decantación de la mezcla ajustar la reducción de colocación si yo tengo una parte profunda y otra menos profunda la profunda la voy colocando en capas de modo que voy dejando que se puedan produciendo los asentamientos y al final puedo colocar la última capa más o menos uniforme para evitar que entonces se produzcan esos asentamientos diferenciales aumentar el recubrimiento de las armaduras pero bueno eso tiene un costo revibrar luego de un rato puede ayudar a cerrar las fisuras y también luego refratasarlas luego de la revibración y también las fibras sintéticas ayudan a evitar que se produzcan esas fisuras el otro caso son las dietas de retracción plástica que son las más yo digo que la retracción plástica es endémico yo no conozco ningún país donde no haya un problema más o menos serio puede ser Canadá que hace frío puede ser España que hace calor y seco supongo Argentina también cualquier en todos los países este es un problema entonces lo vamos a tratar de entender con más detalle este es el tipo de fisuras que se pueden producir claramente son en diagonal en las losas o pueden ser también de tipo mapeo como esta que se ven aquí acá tengo un caso típico de fisuras que no llegan realmente hasta el borde de la losa inclinadas ¿en qué se producen? ¿por qué se producen? bueno es algo parecido si usted ve el aspecto este se produce se parece un poco a lo que pasa en los cuelos arcillosos si la tasa de vapor con el tiempo el hormigón exuda agua ahora vamos a ver a continuación y al mismo tiempo que está exudando el agua se está evaporando de la superficie si la tasa de evaporación excede a la de exudación se deseca la superficie y si esto sucede en un periodo crítico que ahora vamos a ver se producen se pueden producir las grietas ¿por qué? porque si fueron meniscos de agua en la superficie que producen esfuerzos de tracción y crean estas grietas de retracción plástica es muy parecido lo que pasa en los suelos arcillosos que se ven todos agrietados la relación de exudación se puede estimar con este abaco muy conocido que uno entra con la temperatura del aire con la medida relativa del aire con la temperatura del hormigón con la velocidad del viento y se obtiene entonces la tasa de evaporación que si es menos de medio kilo por metro cuadrado por hora se considera que el riesgo es bajo y si es de uno o más kilos por metro cuadrado por hora se considera que el riesgo es alto y en interín bueno hay que tener cuidado naturalmente vamos a ver que hay muchos factores que influyen para que esto no sea un número exacto acá hay una fórmula que permite calcular eso siempre en el abaco muchas veces se puede medir fácilmente la temperatura del hormigón la temperatura del aire la temperatura del aire la velocidad del viento no tanto hay una descripción cualitativa pero se puede medir la velocidad del viento también habíamos un instrumento entonces en función del humo subvertical este es la velocidad del viento el humo subinclinado las hojas susurran en fin las hojas se mueven dificultades para caminar yo estuve dando un curso sobre este tema en México y me antes que yo habló un amigo mío y colega calvo y que me hizo una broma en su presentación anterior entonces yo repliqué cuando presento esta escala digo en realidad esta escala está incompleta digo falta una escala todavía ¿cuál me dicen? dice si el ingeniero tal se despeina es que tenemos un huracán sería la escala fue mi réplica a una broma que no había hecho en su presentación anterior cosa que siempre nos ha sucedido porque somos muy amigos y nos hacen bromas no sé si buena o mala pero para entretenernos también al auditorio bueno yo mostré esto al principio en general las dietas plásticas suceden en el hormigón fresco joven y endurecido en un periodo habitualmente entre dos a seis horas esto cambia según las cartillas del hormigón pero es el periodo más crítico donde si se produce la evaporación fuerte superior a la exudación que mencioné antes en este periodo es donde es más crítico se produce antes o después ya no es tan crítico porque ya por las características del hormigón puede acomodar las tensiones que resultan de ese fenómeno este es un estudio que se hizo en Holstein en el año 80 yo entré en el 87 o sea que esto fue bastante antes pero muy interesante en Holstein había un túnel de viento no voy a entrar en detalles pero había un túnel de viento con una tapa cilíndrica como de acrílico o sea que se podía ver una losa totalmente restringida en sus movimientos y se podía aplicar aire con distintas temperaturas humedades y velocidades con un la turbina exoclaval y entonces se hizo una serie de losas donde parte se la parte que es gris es que no se aplicó el viento la superficie estaba cubierta la verde después del viento a 36 kilómetros por hora y 40% de humedad relativa quedaba una evaporación mayor de 1 o sea que capaz de producir fisuras y el rojo es cuando aparecieron las fisuras en el primer caso la losa estuvo siempre expuesta al viento y vemos que la fisura se produjo a las 2 horas y media desde que se puso el agua con el cemento en el segundo caso se la tuvo un tiempo cubierta sin exponer al viento y se la expuso a partir de acá y de nuevo más o menos a las 3 horas y 3 cuartos se produjeron las fisuras se extendió el periodo de calma y se aplicó el viento y volvió a aparecer las fisuras se extendió más el periodo de calma y ahí se nos apareció más las fisuras ¿por qué? porque ya habíamos salido de esa zona crítica ya el hormigón aquí ya tenía suficiente madurez como para resistir el fenómeno y también la expulsación tal vez se había producido antes bueno en este otro caso se hizo primero no se aplicó se obtuvo cubierto se aplicó el viento y se fisuró acá se hizo se aplicó el viento al principio luego se lo protegió y no apareció la fisura ¿por qué? porque la evaporación no fue suficiente en este periodo para y acá también se hizo una ventana en la zona crítica y no apareció fisura se aplicó el viento antes atrás dos horas y a partir de las tres horas y acá no se produjo la fisura y acá al revés se dejó sin aplicar se aplicó el viento a las dos horas y entre dos horas y tres horas y apareció una fisura o sea que es importante darse cuenta que tenemos una ventana que va más o menos como dije antes las dos seis horas cinco en este caso donde el fenómeno es crítico porque es cuando el oligón tiene esta fragilidad intrínseca fibra de polipropinero yo no tengo experiencia pero esta es una referencia donde se muestra que fibra de polipropinero en fibra de polipropinero tiene un efecto pero ojo que este gráfico parece que es muy importante el efecto pero se mide la escala acá este 0.5 este es el grado de fisuración en realidad se ha mitigado un poco el efecto pero no tanto o sea tenemos un 25 30% menos de fisuras pero tenemos fisuras igual pero esto puede haber cambiado es un poco antiguo esto es muy interesante esto es un dispositivo que no creo que cueste mucho que permite es un evaporímetro mide la velocidad del viento la la temperatura del aire mide un montón de parámetros que permiten calcular la la tasa de evaporación y es un pavimento en una zona muy cálida donde nos hacen ir a jugar los argentinos en general a la selección argentina en las en las en las del mundial este y y está construido un pavimento y acá tenemos una una ingeniera bastante agraciada ella diría yo que está su tarea es controlar la tasa de evaporación en un lugar bastante inhóspito la tasa de evaporación y acá tenemos y y controlando que este señor aplique la el producto curado en tiempo y forma para evitar que se produzcan fisuras o sea esto es muy importante en un clima cálido y ventoso como usted venga está cubierta con con un pañuelo y no es por el coronavirus en esa época no yo tomé esta foto no 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 existía el problema y allá se alcanza a ver por el humo que hay hay viento en fin es interesante este caso y ahora voy a hablar de un caso real que yo lo considero muy interesante esto es un pavimento en la ciudad de Córdoba en el cual apareció una serie de aparecieron fisuras en esta foto que se ve aquí son fisuras que en una parte de pavimento que no había sido transitado porque nunca se abrió el tránsito y están en forma de mapeo y ustedes ven acá en la parte transitada las fisuras se han ido orientando la dirección del tráfico por el efecto mecánico se detectó la presencia de gel de reacción alcalicilice y se atribuyen las fisuras inicialmente estas fisuras a la reacción alcalicilice a nosotros yo estaba en esa época como director de la institución del cemento y Fernández Luco como jefe de laboratorio y nos pidíamos que fuéramos a ver el pavimento hay una publicación que explica bien este caso que es un caso muy muy interesante se sacaron testigos que llevamos al instituto y acá ustedes pueden ver la profundidad de la fisura el diámetro de este testigo es 15 centímetros ustedes ven que esa fisura tiene más de 15 centímetros de profundidad seguramente bastante abierta había fisuras eran un poco más agudas las fisuras o más profundas y abiertas en las zonas de tránsito pero también no había tanta diferencia en las zonas no transitadas pero nos llamó la atención algo que es esta es esta este aspecto que está en esa en esa foto de ahí arriba que usted puede observar algo interesante hay dos fisuras aquí las de arriba no esta tanto pero estas dos fisuras son continuas de un lado y del otro en la junta entonces ¿esto qué significa? estas fisuras no se pudo haber producido por reacción alcalicilice estas en particular no se otras porque estas fisuras evidentemente existían antes de que se cortara la junta una fisura no puede pasar por debajo de la junta y salir del otro lado entonces eso nos dio ya un primer indicio de que probablemente el problema era más complejo y les voy a mostrar un poco el desenlace estas son láminas petrografías de láminas más delgadas son láminas de pocos micrófonos de espesor que se obtienen del hormigón que se impregnan se impregnan con una antes de obtener la lámina se impregnan con una resina de baja viscosidad que lleva un tinte fluorescente entonces las seis láminas se pueden ver a través al microscopio por luz transmitida la luz pasa a través de la lámina y obviamente lo que si se mira con luz ultravioleta se puede observar lo que es oscuro es son los agregados lo que tiene un color verdoso tenue es la pasta de cemento por los poros que tiene la resina es capaz de penetrar los poros de la pasta y lo que es claramente verde o amarillo son huecos y acá vemos la fisura esta fisura que es una típica fisura de retracción plástica ¿por qué? hay dos razones en esta ustedes ven primero que la fisura no atraviesa ningún agregado lo va bordeando o sea que se había formado en el momento que el hormigón era muy blando y la otra el otro que indica que confirma eso es que los labios de la fisura no son coherentes las fisuras que se producen a edades tardías cuando el hormigón está ya duro resistente son fisuras que tienen los labios coherentes aquí había movimientos con este hormigón que todavía estaba en estado plástico y la otra consideración fue esta es con otro tipo de luz polarizada que permite observar la profundidad de carbonatación en los labios de la fisura y compararlo con la profundidad de carbonatación en la superficie del testigo y se observó que eran más o menos muy parecidas las profundidades que quiere decir eso que esta fisura se produjo prácticamente desde el inicio porque la carbonatación que se produce acá después de tantos años es la misma que había en la superficie muy parecida o sea esto ya nos dio la indicación de que esta fisura se originó es una fisura de plástica en su origen ahora observando el microscopio también vimos un gel de reacción alcalicilice ustedes ven acá una microfisura que se ha producido mucho más tarde ven que es bien diferente a esta y que el gel ha producido esta fisura y se ha acomodado dentro de un poro del hormigón llenando el poro del hormigón y aquí el mismo gel está en la zona de la interfase que es más porosa entre el agregado y la pasta de cemento acá se ha acomodado también gel de reacción alcalicilice esta es una foto para mí única cuando yo la vi porque nosotros hicimos las láminas en esa época en el instituto después implementamos esta técnica creo que hoy la facultad de ingeniería también la tienen implementada y pienso en otras partes del país probablemente en Vallablanca no sé en otro lugar también la tienen implementada estas las miré los microscopios de Holcim la compañía Holcim en Suiza y observé una cosa inédita este es un agregado está la silueta de un agregado original que se ha parte disuelto por la reacción alcalicilice que era el núcleo del agregado con unas pequeñas microfisuras o sea se ha ido acomodado sin daño en general puedo decir que dos cosas que el gel de alcalicilice solamente se veía ni cerca de la superficie ni muy profundo en el testigo sino en la zona cercana a la punta de la fisura y hicimos un ensayo de un análisis con acetato de granilo que se hace un spray sobre el testigo y eso revela mirándolo con luz ultravioleta la concentración de iones sodio y se observa que había la concentración de iones sodio cerca de la punta de la fisura pero no había ni cerca ni en la superficie ni en la profundidad del testigo que esto coincidía con la presencia de que aquí es donde se observaba la reacción alcalicilice no aquí y no aquí no había en la microscopía no aparecían síntomas bueno nuestro diagnóstico fue el siguiente que la fisura se originó desde un una fisura plástica desde el inicio de la construcción del pavimento y que debido a un efecto de ingreso de agua de lluvia y evaporación se produjo el efecto mecha el weak effect en inglés que hace que se van concentrando en una zona húmeda donde se facilita la reacción alcalicilice y mucho más en esta zona porque acá se van concentrando porque es fenómeno de humedecimiento y secado los alcalis que fueron capaces de producir una reacción alcalicilice pero que no no era tremendamente dañina o sea que el diagnóstico correcto no era la causa del daño alcalicilice sino la fisura plástica que después que era una reacción que no tuvo una incidencia mayor en el daño esto está publicado que tiene interés si puedo mandar el artículo con Fernanda Luco bueno ¿cómo se puede evitar esto? vemos que pueden tener consecuencias severas estas fisuras bueno uso de método de curado apropiado la mejor solución es un comodente de curado en base a solventes que se puede aplicar apenas en la superficie cuando todavía está húmedo o sea los compuestos de curado que hay que esperar a que se seque la superficie desaparezca el brillo de la superficie generalmente no sirven porque ya cuando se secó la superficie se aplica el compuesto de curado ya está la fisura de esa producción que no la vea estos productos tienen un problema para la salud y medio ambiente entonces hay que tener cuidados especiales en las referencias a la superficie cubrir con polvetileno después del acabado para evitar la evaporación o nebulizar agua y poner barreras de viento también para e iniciar el curado inmediatamente de la superficie en el caso de pavimentos con encofadas deslizantes lo que se suele hacer es detrás de la encofada deslizante se monta una especie de carpa de curado que protege del sol y del viento si no muy fuerte porque se puede volar la carpa y ahí adentro hay unos rociadores que van aplicando el compuesto de curado en en zona de mucho viento como en la Patagonia pienso que hay un desafío para la gente de las presas de las patagónicas porque ahí tiene que construir una loza de impermeable sobre la represa que es de enrocado con pantalla de impermeable de hormigón en la Patagonia ahí va a tener un desafío por los vientos para evitar la aparición de estas fisuras que podrían afectar seriamente el desempeño de la estructura evitar hormigar las horas críticas por ejemplo tratar de hormigar de noche humedecer encofrados bases y armaduras usar vidas sintéticas como dijimos reducen pero no evitan las fisuras incrementar la exudación que es muy difícil o tratar de modificar el tiempo de fraguado tratar de ver si acelerando el tiempo de fraguado un poco podemos evitar que o sea lograr que se supere ese periodo crítico y no haya no se cruzcan las fisuras y monitorear la tasa de evaporación in situ y la aplicación correcta de las medidas que se mencionaron antes finalmente un agritamiento aleatorio también puede suceder en las edades tempranas y es debido en realidad no es en las edades tempranas pero ya que está lo menciono es debido a la segregación por ejemplo acá ven un hormigón muy malo en calidad ustedes ven que hay piedras grandes faltan tamaños intermedios entonces una mezcla que se segrega fácilmente decanta y ustedes ven que en la superficie debe haber aplicado el mirador por acá y ha quedado una capa rica en mortero y de cemento que tiene una alta retracción y produce este tipo de fisuras en realidad estas fisuras aparecen más tarde pero son originadas por un problema del hormigón en sus primeras edades bueno con esto está el tema otro tema del hormigón joven es el corte de juntas en los pavimentos esta es una junta creada cortada en momento oportuno entonces la fisura por retracción se produce en la zona más débil que en la punta a partir de la punta de la junta creo que la persona con la cual saqué esta foto debe estar mirando esto es en Panamá está mirando está participando del curso acá vemos el cambio de la junta que se ha cortado evidentemente tarde porque la fisura en vez de aparecer acá apareció aquí y ahí vemos esto es una vía naturalmente para que luego entre agua y se produzca problemas de bombeo y daño del pavimento en tanto que si la fisura se produce en la junta yo la puedo sellar adecuadamente y entonces evitar que ingrese agua aquí bueno y acá está la vista de bibliografía Matías ¿qué hacemos? ¿hacemos otra pausita y os paso al tema siguiente? vos dame la bueno son 12.40 no sé cuánto nos llevaría el otro tiempo de la otra presentación ah bueno son 12.40 no ya me pasé entonces tengo que terminar disculpe bueno entonces seguimos seguimos mañana con la otra bueno perfecto seguimos recibiendo seguimos recibiendo unas cuantas preguntas así que veremos en algún momento de la semana cómo las respondemos bueno de última lo que puedo hacer es el último día extendemos un poco más si vemos que sea pero vamos a tratar de también con las preguntas si se demora un poco pero bueno si somos flexibles en todo caso el viernes recuperaremos a ver hacemos hasta la una y terminaremos bien perfecto bueno entonces cortamos acá y volvemos mañana a las 10 de la mañana a la misma hora bueno gracias de nuevo por la atención todo el mundo a cuidarse obviamente y voy a mandar las preguntas y tratamos de responder algunas cuando empecé la sesión de mañana muchas gracias de nuevo por la atención a todos y espero que les haya sido útil mañana empezamos con lo que interesa más a los ingenieros que los niños endurecidos pero este mañana vamos a hacer una sesión un poquitito más larga así que prepárense para que hacer un poco más larga bueno gracias y hasta mañana entonces para todos adiós un saludo para todos bien muchas gracias